Bueno mis granjeros, este dedito es para mostrarles la materia prima para hacer el abono orgánico para nuestras plantas, nuestros árboles frutales. Nosotros recogemos todas estas cáscaras de huevo del restaurante y de la casa y las hacemos esto, las trituramos, bien trituradas. Y luego, se las echamos a estas canecas que tenemos con café y ceniza, cáscara de banana. Y esto lo dejamos reposar y mantenemos haciendo este sabón orgánico y le damos a nuestras plantas para que tengan en cuenta mis granjeros. A las cáscaras hay que ir haciendo así, hasta que ellas queden bien trituradas. Luego se le echa a estas canecas y como ellas terminan en el fondo, el agua termina quedando impregnada del calcio y del de cáscara. Y fuera de eso, todo esto se le echa en la raíz a los árboles frutales, con bastante compost, orgánico, todo bien orgánico. Bueno, esta va para una caneca. Tenemos aquí tres canecas con el proceso. Siempre mantenemos canecas en el proceso, siempre, siempre, siempre. Por lo que para nosotros es muy importante, ya que aquí tenemos vivero, tenemos vivero y tenemos agricultura. Árboles frutales. Mira, ahí están, ahí están con café y con ceniza. Entonces esto se le echa a este, se le echa a esa. Y luego, con este palo, se devuelve. Esto se hace a dos manos. Es porque estoy con el otro, con la otra mano y estoy grabando. Pero, así, así se trabaja esto, mis granjeros. Bueno, vamos a echar, tengo tres. Entonces, vamos a hacer tres, tres porciones de esto y le echamos a los tres baldes para ya terminarlos de llenar con más agua y más cafecito. Es un abono orgánico muy bueno. Esto hace que las plantas florezcan hermoso. Mire, estamos haciendo este trabajo. Mire, aquí nos regalaron estos árboles brutales. Perdón, árboles nativos para nuestra reserva natural. Y otro señor nos regaló pinito espátula. Pinito espátula, ¿qué es de pinopátula? Esto, mire lo que es este pinito. Mire. Y mire lo que es este. Este es un pinopátula. Y este también. Solo que este es un bebé. Bueno, entonces vamos a sembrar todo esto. Aquí tenemos mano de oso. Esto es un pino también muy hermoso. Romedal creo que se llama. Guayacán. Hay varios. Roble. Mira, son varios arbolitos que nos regalaron. Entonces, cada día aprendemos más y la gente más nos ayuda a sacar este sueño adelante. Ad tournament. Ad Ohhh. Adun perdón. Ad than roll. Ad thanustie. Ad from others. Adver gusta...